¡Hola gente! ¿Cómo andan? Un saludo grande para todos. Yo soy Sanyo y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de por qué todos los jugadores están yendo del Chelsea. Una fuga masiva estamos viendo en Stamford Beach de muchísimos jugadores, algunos muy talentosos, jóvenes y a altos costos. El Chelsea está siendo el equipo que más dinero ha ingresado hasta el momento en el mercado de fichajes. Y vamos a hablar un poco acerca de los motivos que han llevado a esta sangría en el plantel que hace no mucho tiempo, recordemos, 2021, fueron campeones de Champions. Vamos a hablar un poco acerca de los jugadores que se han ido, de los que probablemente se van a ir, de los que pueden llegar a ser nuevas incorporaciones que les adelanto no van a ser tanto. Y principalmente los motivos que han llevado al Chelsea a tomar esta decisión de recortar tanto el plantel. Así que espero que les guste la idea del video y que me dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita. Y que sobre todo me sigan en las redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, tienen todos los links en la descripción para poderse pasar, como así también, del canal secundario. Y sin dar mucha más vuelta, comenzamos hablando del tema. Como les decía recién, el cambio de cara en el club de Londres es total. No queda casi nadie del equipo que conquistó su segunda Champions en la final del año 2021 frente al Manchester City. Se ha desmantelado por completo esa plantilla. De los 23 futbolistas que tuvieron presente en la final del Oporto, solamente Kepa, Thiago Silva, Rich James y Chilwell tienen asegurado vestir la camiseta blue de cara a la próxima temporada. El resto ya no están en la plantilla, han salido o están a punto de salir, como les voy a estar comentando en este video. Ahora bien, ¿qué ha ocurrido? ¿Cómo un equipo que hace tan solo dos temporadas se convertía en el rey absoluto de Europa y en una de las mejores plantillas al día de hoy ser un equipo que está realmente, podemos decir, con el cartel de remate? Para que realmente cualquier equipo se pueda llevar al mejor postor, obviamente, porque son jugadores interesantes. Cualquiera de las grandes figuras que tiene el Chelsea y ha tenido en los últimos tiempos. El Chelsea al día de hoy es el equipo que más dinero ha logrado ingresar en este mercado de fichajes. 220 millones de euros solamente en dinero recibido en traspasos. Sin contar, obviamente, los jugadores que se han ido libres y los jugadores que han dejado un contrato importante que ya no van a percibir. Jugadores como, por ejemplo, Kai Havertz, que ha decidido abandonar el Chelsea para llegar al Arsenal a cambio de 70 millones de euros. Que hasta hace no muy poco tiempo era considerado uno de los grandes talentos del fútbol alemán. Mason Mount, también un jugador histórico del Chelsea con mucho recorrido, que ha jugado gran parte de su carrera allí, más allá de algunos préstamos. Y que todos preveíamos era el gran futuro del Chelsea. También con 24 años decide no solamente irse del Chelsea, sino de cruzar de vereda dentro del Big Six. Para irse a jugar al Manchester United a cambio de 64 millones de euros. Mateo Kovacic, también después de varias temporadas, donde fue una pieza importante en la mitad de la cancha, decide renovar los aires y también cruzar de vereda dentro del Big Six. Para irse a jugar al Manchester City a cambio de 29 millones de euros. Calidu Koulibaly, que había llegado como fichaje estrella desde el Napoli, después de una temporada muy floja. Se va al fútbol árabe a cambio de 23 millones de euros. Caminos similares los de Eduard Mendy, que supo llegar a ser una de las grandes figuras del Chelsea. Inclusive mejor arquero de la Champions y de una temporada completa, ganando el premio a mejor guante de esa temporada. Se va también al mismo equipo que Koulibaly, al Al-Hilal, a cambio de 18 millones y medio de euros. Ruben Loftupchik, otro jugador también de la cantera del Chelsea, del cual había muchas expectativas. Y que con 27 años y nunca pudiéndose asentar en el primer equipo blue, decide irse al Milan a cambio de 16 millones de euros. Y otros históricos que se van en condición de libre, pero obviamente dejando un contrato importante. Como el caso de N'Golo Kanté, en algún momento para mí el mejor volante defensivo del mundo. Se va con 32 años a la Alatia, un equipo que tiene por ejemplo a Karim Benzema y le va a pagar muchísimo dinero. El eterno capitán César Apilicueta, el español, que abandona con 33 años la disciplina del Chelsea para irse a jugar al Atlético de Madrid en condición de libre. Y también el caso de Timuwea Kayoko, que nunca se afirmó en el Chelsea desde su llegada al Mónaco, por el cual pagaron muchísimo dinero. Y se va en condición de libre y por ahora no tiene equipo el francés. Esas son las 9 salidas confirmadas que tiene el Chelsea del equipo. Sin embargo, si vamos a aquellos que están en la rampa de salida, que ya está prácticamente confirmada, que no van a continuar la próxima temporada, el número puede duplicarse hasta 18 jugadores. ¿A quiénes me refiero, por ejemplo? Algunos que volvieron de préstamos como Itan Ampadu o Malang Sar, ambos centrales, uno galés que viene a jugar el Spezia, otro francés que viene a jugar el Mónaco. Se han sumado al plantel después de sus respectivos préstamos y claramente no van a ser tenidos en cuenta, así que tendrán que buscarse equipo. Se habla de que Marco Curela se puede llegar a ir, el lateral izquierdo de 24 años que llegó a cambio de 65 millones de euros desde el Brighton y que no ha rendido de acuerdo a las expectativas. Y podría también abandonar la disciplina blue. El caso de Abdul Rahman Babá, que viene de jugar en el Reading de la segunda división, un jugador que también claramente no tiene nivel ni tampoco lugar en la plantilla. Se habla de que Conor Gallagher, un jugador joven de 23 años, que no ha tenido una mala temporada, es cierto, pero quizás tampoco ha sido de lo más regular en el Chelsea. Podría irse también a otro equipo inglés. Se habla en la delantera de la casi confirmada salida de Christian Pulisic, otro de esos talentos que el Chelsea fichó en su momento del Dortmund, que había muchas expectativas y que con el correr de la temporada se fue apagando. Y hoy en día, ya con 24 años, probablemente termine firmando con el Milan en una cifra cercana a los 22 millones de euros. Calum Hudson-Odoi es un caso muy similar, joven, 22 años, en sus comienzos un gran talento, se fue apagando, viene a estar a préstamo en el Bayern Leverkusen y no creo que continúe la próxima temporada. Hakim Ziyech es otro que está a nada de firmar por un equipo árabe, que es el Al Nasser, seguramente no lo vamos a ver la próxima temporada. Romelu Lukaku volvió de su préstamo en el Inter, van a intentar recuperar algo de dinero, pero lo que está claro es que no va a seguir en el Chelsea la próxima temporada. Si consiguen una oferta cercana a los 30 o 40 millones de euros, se va a marchar. Y también tenemos el caso de Piemel Iko Bameyan, que la verdad que está prácticamente olvidado dentro del Chelsea, pero es un jugador que también se va seguramente a ir en condición de libre y no va a continuar en el equipo. Es decir, estamos hablando de un Chelsea que puede llegar a perder y que probablemente pierda 18 jugadores de un mercado al otro. ¿Qué está pasando en Chelsea y por qué tantos jugadores están yendo? Y acá sin duda entran un montón de factores en cuenta que digamos hacen una cadena para poder explicar esta sangría dentro del plantel. Comencemos hablando de lo que fue la temporada pasada del Chelsea. Muchos técnicos desde Tuchel, Graham Potter, Lampard actualmente con el nuevo técnico que va a ser Mauricio Pochettino. Un equipo que terminó en la posición número 12 en la Premier, que terminó en algún momento inclusive más cerca de pelear por no perder la categoría que por entrar a competencias europeas. No va a estar en Europa, obviamente no en Champions, no en Europa League y ni siquiera en Conference. Lo cual obviamente hace que el plantel no vaya a tener tanta exigencia en cuanto a competencia. Y al mismo tiempo, lo más importante, el Chelsea no va a poder ingresar tanto dinero. Esto juega un papel fundamental a la hora de armar el plantel, los contratos y el fair play financiero. El Chelsea evidentemente después de lo que fue los últimos mercados de pases, en los cuales la temporada pasada en total, las tomas de 611 millones de euros en refuerzos, como Enzo Fernández, como Mudric, en los cuales solamente podemos encontrar casi 250 millones. Y va a tener que despenderse de jugadores y sobre todo de contratos para poder cumplir justamente con esta norma. Que como sabemos, es una de las más importantes que rigen dentro de las competencias de la UEFA. Al mismo tiempo, también es cierto que como les comentaba, y como sabrán muchos, hay un cambio de dirigencia importante. Ya no está Roman Abramovich, está Todd Bodley, que tiene una postura diferente, que quiere obviamente generar su propio equipo. Y que todo lo que es anterior a su propio régimen, si bien puede llegar a sonar fea la palabra, pero digamos a su propio gobierno dentro del Chelsea, lo quiere empezar a sacar de a poco. Sobre todo viendo que no ha tenido buena aceptación en el último tiempo. Quiere renovar un equipo, quiere armar un equipo completamente joven. Sobre todo teniendo en cuenta que esta temporada va a ser de transición, pensando en la próxima y volver en Europa. Ya han llegado algunos jugadores como Nkunku, que tiene 25 años, Nikola Jackson, que tiene 22. Y se empieza a apostar mucho a los jóvenes. Vuelve, por ejemplo, del Brighton, uno de los mejores centrales para mí que ha tenido la última temporada en la Premier en cuanto a potencial. Que es Levi Cowell, que tiene solamente 20 años. Tiene jugadores muy jóvenes que van a empezar a tener muchos rodajes. Fofana, Ibadagili, 22 cada uno. También nos encontramos con jugadores que habían incorporado, pero que no habían llegado al equipo la temporada pasada. El caso de Malo Gusto, que tiene solamente 20 años. André Sando, que solamente tiene 19. Los casos, obviamente, de Enzo Fernández y de Mudric, con 22 cada uno. Y se está pensando en un plantel joven que se empieza a formar de a poco para pensar en competir. Pero no en el momento inmediato, teniendo en cuenta que, sobre todo, que el Chelsea no va a estar peleando en la próxima Champions, ni ninguna otra competencia europea. Y obviamente no quería dejar pasar el detalle de que tantos jugadores del Chelsea se hayan ido al fútbol saudí. Y además jugadores que el Chelsea necesitaba sacarse encima por los contratos y porque obviamente no ingresaban en el proyecto. Hablo de Kanté, hablo de Ziyech y hablo de Koulibaly y de Mendy. La realidad es que, tal como ha explicado la prensa inglesa, el Fondo de Inversión Público Saudí tiene miles de millones de euros de activos administrados por Clercac Capital, que adquirió el 60% del Chelsea el pasado verano. Clercac comprometió unos 3.000 millones con el Chelsea en una adquisición encabezada por el propietario de los Dodgers, que es nada más y nada menos que Todd Bailey, la cara visible que hemos visto en el último tiempo a cargo del equipo. Quien también compró una participación en el conjunto con su socio Mark Walter y el empresario Harrison Wheat. Se entiende, obviamente, que al estar ligado el fútbol y la liga árabe, que además, dato no menor, el Fondo de Inversión Saudí, ha adquirido el 75% de los cuatro equipos más importantes de Arabia, el Al-Atiyah, el Al-Ali, el Al-Hilal y el Al-Nasar, que justamente son los equipos que han comprado los jugadores del Chelsea, evidentemente acá hay algún tipo de maniobra para ayudar al Chelsea a poder también burlar un poco lo que es el fair play financiero. Así que veremos qué pasa con el Chelsea esta temporada. Lo que está claro es que va a renovar gran parte del plantel, que los históricos, los jugadores que venían estando normalmente ya no van a estar, y me parece una reconstrucción interesante, teniendo en cuenta que esta temporada no va a estar en Europa, adquirir jugadores jóvenes, darle rodaje, que empiecen obviamente a elevar su nivel, y a partir de ahí sí, generar un equipo competitivo de cara a los próximos años. No mucho más para decir, espero su like y que obviamente me dejen su opinión, que se suscriban al canal activando la campanita, y que me sigan en las redes sociales que tienen todos los links en la descripción, y sin darles mucha más vuelta, nos estamos viendo mañana en un próximo video.